Hemos probado una demo de 15 minutos de The Legend of Zelda Link's Awakening y podemos confirmar que es una espectacular puesta al día del apartado técnico de una de las entregas más queridas de la saga. En esencia es la misma aventura que ya conocemos pero con un fantástico apartado gráfico y obviamente alguna que otra mejora a nivel jugable. La demo que pudimos probar nos llevaba al inicio de la aventura en el que nos familiarizábamos con el entorno, los personajes y los controles, desde conseguir nuestra espada que se había quedado en la playa a descubrir las primeras misiones secundarias. Esta demostración nos sirvió para ver que The Link's Awakening ha envejecido genial y este lavado de cara hace que prácticamente parezca un juego actual. La principal novedad a nivel jugable es que ahora Link puede girar 360 grados y obviamente defenderse y atacar en cualquier dirección, dejando atrás las cuatro direcciones del título original. Entre otras novedades, encontramos una cámara que sigue a nuestro protagonista en todo momento, de manera que los escenarios no se separan por secciones, sino que se desplazan de forma natural. Esto cambiará únicamente en las mazmorras que estaban diseñadas con estas cámaras. En cuanto al contenido, queremos recordar que vuelve la mazmorra que se diseñó especialmente para la versión de Game Boy Color de este videojuego y recibimos también la Chamber Dungeon. Esta mazmorra nos permitirá mezclar las salas que hayamos visitado para crear nuestra propia mazmorra, como una especie de mini Zelda Maker, una pequeña novedad que puede ser muy divertida. Finalmente existe un amiibo de Link que permitirá invocar a Link sombrío en esta mazmorra, quien nos dará recompensas especiales si acabamos con él. En principio no veremos muchos más cambios, algo que nos parece genial. El juego sigue aguantando increíblemente bien, y no creemos que haga falta tocar nada más más allá del apartado visual. Sin duda, The Legend of Zelda Link's Awakening nos ha parecido uno de los juegos más bonitos del E3, ya que le sienta genial ese acabado que lo hace parecer un mundo de juguete en miniatura. Es loable el compromiso de Nintendo para hacer que casi todas las entregas de la saga tengan un estilo visual único, y creemos que para este título han acertado de lleno, destacando también las animaciones y las decenas de pequeños detalles que Nintendo cuida como nadie. Lo único negativo es la falta de antialiasing, un defecto que afea la imagen al jugar en la televisión, ya que apreciamos en exceso los bordes cerrados. Un detalle muy interesante es que por fin llegará traducido al castellano. Esto permitirá que aquellos que no se lleven muy bien con el inglés descubran una de las historias más interesantes de la saga con una traducción oficial a la altura. La obra original fue muy especial desde su debut. Su excelente diseño, su particular elenco de personajes y algunas ideas muy interesantes lo hicieron un título que consiguió marcar a muchos jugadores. La fórmula jugable ha envejecido genial, aunque es comprensible que los gráficos de Game Boy no sean los más atractivos a día de hoy, por lo que este lavado de cara a nivel visual le sienta genial. Nos ha gustado mucho los pequeños ajustes jugables que ha introducido Nintendo, ya que el videojuego se siente muy moderno. Sin duda, estamos encantados con todo lo que hemos visto en esta demo, y sabiendo que el juego en el que se basa es una aventura fantástica, no tenemos ninguna duda de que cuando se lance el próximo 20 de septiembre va a ser uno de los títulos más disfrutables de Nintendo Switch en 2019. ¡Suscríbete al canal!